Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de un juego de terror Y en este caso vamos a jugar a Let's Find Larry Este juego está basado en aquellos libros clásicos de infancia en los que tenías que buscar a Wally Que era como un tipejo con gafas, con un jersey blanco y rojo y un gorrito Creo que era más o menos así Y había como un montón de personas en una ciudad o en varios lugares Y tenías que estar mirando a ver dónde encontrabas al verdadero Wally Pues este es como un buscando a Wally, pero en lugar de Wally es Larry Y se ve que tiene ligeros toques de terror Así que vamos allá a ver qué encontramos dentro Vamos a darle a empezar No sé qué pinta tiene el Larry, la verdad He visto... ¡Eh! Supongo que es ese Es como un señor mayor, ¿no? Tiene ahí sus canas ya por todas partes ¡Ey! ¡Hola! ¿Qué tal? Nos saluda el Larry Mi nombre es Findo Vale, vale, este no era Larry A mí me encanta encontrar personas, es muy divertido Déjame introducirte algunos de los controles Venga, adelante, púlsala A o la D en tu teclado Vale, a ver... ¡Ah! Podemos ir rotando el mapa ¡Wow! Acabas de decir que todo el mundo dio una vuelta Vale, vale, me gusta Findo, es muy divertido Es como un juego de palabras, es como si el español se llamase encontrando Siento como que voy a vomitar ¡Increíble! Rotar es genial para encontrar una nueva perspectiva desde donde poder buscar Solo una cosa más Un segundo Vale, se va Findo ¿Qué me vas a traer? Está por ahí, en mitad del mapa Vale... ¡Ey! Aquí abajo, soy yo Vale, Findo Debe ser bastante difícil verme desde tan arriba Pulsa el clic derecho del mouse para hacer zoom ¡Ah! Mira, tenemos una lupilla para encontrarlo Ahora hazme clic con el botón izquierdo ¿Vale? Es que lo hemos encontrado Y ahí está He descubierto Findo Perfecto Dice... ¡Wow! Tienes como una habilidad natural para encontrarme Bueno, tú estás listo para marchar Yo voy a encontrar a algunas personas Clica en esa vieja y grande flecha en la esquina Y diviértete Ok Vale, tenemos que encontrar a Larry entonces Lo que no sé es qué pinta tiene ¡Ese es Larry! ¡Qué bonito día! Yo he ido a dar un paseo por el parque Y entonces le vi Yo nunca olvidaré su cara Mi mejor amigo del instituto ¡Larry! Él es como el más conocido de la ciudad Nosotros hace años que no nos vemos Es increíble verte, Larry ¿Por qué tengo la sensación de que hay algo malo en todo esto? Estamos aquí en una especie de bosquecillo Y está Larry solo en mitad del bosque en un banco ¡Ay, qué feo que eres, Larry! ¡Es feísimo! Está calvo y tiene cara como de caracol Vale ¡Uy, Dios! ¡Qué susto! ¿Has encontrado a Larry? ¡Ah! Tiene los ojos como inyectados en sangre Larry, ¿qué te pasa? Tenemos que llevarlo al hospital Vale Larry es calvo Y con la cara de loco Es este Es este de aquí, ¿no? O sea, es que... ¡Uy, Dios! Toda la gente es feísima ¿Qué pasa en este pueblo? Hay agua radioactiva ¡Mira esto! ¿Pero qué le ocurre? Son gente rarísima Estos tacachos, ¿eh? Mira, el señor bigotes Vale, vale, vale Gente rarísima No sé si Larry es ese O si es ese Espera Guau, es que la mente como que te hace olvidar las cosas Creo que es este Ahí está ¿Has encontrado a Larry? Vale, vamos a intentar memorizar cómo es Larry lleva pantalones y grises Zapatos negros La cara... Tiene la boca abierta Y los dientes mostrándose Y la calma le brilla Hay que tener esos detalles en cuenta Que no se nos olvide Que si no Son todos muy parecidos en este pueblo Todos sufren la misma enfermedad degenerativa Ah... Diría que este de aquí es Larry A ver Pantalón gris Zapatos negros Calva brillante Sí, yo creo que sí Dios, pero hay muchísima gente en esta ciudad Mira La cabeza de este parece el hongo de una explosión nuclear ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Esto parece que se está comiendo al de abajo ¡Dios! ¿Pero qué le pasa? Vale Clicamos en Larry Ahí está Eh, ¿cómo que no es este? ¡Gente, lo encontré! ¡Dios! Está súper pequeño Pero es imposible de verle Míralo Es que se está camuflando Está ahí súper heranito Vale, Larry es el único Joder, es que era imposible Cada vez que gira Se camufla detrás de este... De este cabezón Está ahí Es el único que no está como respirando ¡Ah! Atrapado Has encontrado a Larry ¡Dios! Ha sido dificilísimo Se esconde demasiado bien Tenemos que buscar uno que esté completamente quieto Y que no esté respirando Larry no respira No lo necesita ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, a ver Por aquí hay una larra Pero esa no es Hay uno que tiene la cabeza a punto de estallar A ver Este está muy cuadrado La verdad Está muy fuerte Vale Larry no respira No lo olvidemos Ese detalle es importante Porque nos va a permitir diferenciar Mira, ahí está Chiquitito Y sin respirar ¡Plic! He encontrado a Larry Muy bien El hecho de que no respire Ayuda mucho a poder identificarlo Vamos a zoomear Primero en esta zona La zona de la derecha ¡Eh! Mira, está ahí Está ahí, está ahí Escondido en una casa Vale, este tiene un piercing Vale, ahí lo tenemos ¡Larry! Atrapado ¡Perfecto! ¡Has encontrado a Larry! Punto, punto, punto Siguiente Vale, este nivel está bastante más lleno de gente que antes Mira, ¿qué es esto? Está enterrado Está clipeando con el suelo ¡Adiós, señor! Bien, a ver Larry, Larry Aquí sí que está más difícil Vamos a hacer una pequeña inspección A ver, tenemos ahí un cabezón Aquí una dama Señor con sombrero Están todos Que la cabeza parece que les va a estallar Hay alguien detrás de ese árbol Si os fijáis parece que sea un árbol con brazos Pero es que hay una persona detrás Este tiene mucha pinta de otaku Me gusta, me cae bien Vale, a ver ¡Wow! ¡Qué brazos más largos! Vale, nadie por aquí A ver Un cura ¡Un cura con tacones! ¡WTF! Esto no lo había visto nunca Es un cura Si lo veis así es todo formal Y de repente Medias de rejilla y tacones Este hombre me cae bien Me parece simpático Me gusta su estilo, la verdad Muy poca gente se atreve a vestir De manera estilosa O de manera como realmente le gusta Y ese cura Realmente Tiene la valentía Para vestirse como quiera Que la sociedad no le diga nada Mira, aquí está Aquí está Larry Atrapado ¿Has encontrado a Larry? Bien Siguiente Vale, este parece bastante más sencillo, ¿no? Mira este Mira qué cara de loco A ver Vamos a buscar si hay algún personaje extraño A mí buscando Mira, ahí está Larry Ya lo hemos encontrado Pero a mí buscando a Wally Me gustaba mucho Curiosear los escenarios Para encontrar a personas extrañas Eso me gustaba un montón Porque habían diseños muy raros de la gente A ver si encontramos al padre de tacones Padre de tacones A ver si está en algún lugar ¡Ahí está! ¡El padre de tacones, gente! ¡Lo encontramos! Vale Vamos a por Larry Larry, ¿dónde estás? Ahí ¡Pronk! ¿Me estás siguiendo? Nos pregunta Larry Claro que sí Quiero saber dónde vives Para tenerte localizado Vale, ahora sí que está llena la ciudad Hay muchísima gente Aquí hay una tienda de grandes vegetales Ahí tenemos Beans Que son las judías Las alubias No me acuerdo cómo se llaman en español Bien Vamos a encontrar primero Al padre de tacones Yo quiero verlo Padre de tacones Padre de tacones Vale, a boca de este hombre ¿Por qué hay policía ahora? Ha habido un crimen Vale, vale, vale O sea que el juego sí que se pone turbio Vale Mira, hay carteles Hay carteles como de se busca Vale, 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 vale ¿Le has visto a él? Señalando a Larry Hay coches de policía por todas partes Y la lupa Vale, no, la lupa no tiene nada Pensaba que era sangre Pero no Vale, vale, está raro esto, eh Mira, ahí está el padre ¡Eh, eh! Ya no sale el coche de policía Nos están queriendo contar una pequeña historia Mientras Mientras hacemos esto Vale Padre de tacones localizado Pero Larry no Qué raro eso, ¿no? Qué creepy Ahí está Larry Se le da la cabecita Vale, atrapado Has encontrado a Larry Está cada vez más nervioso Es un criminal Lo estamos persiguiendo Pero ha cometido un crimen Por eso lo estamos buscando Y no le gusta que le busquemos Aquí hay literalmente un demonio Mira Ahí llega alguien Este es súper satánico Vale, vale, vale Está pasando algo raro ¿Qué pasa si clico en la sombra? Mmm, no se sabe quién es Está como vibrando Padre de tacones localizado ¿Qué has hecho, Larry? Maldita sea ¿Qué eres realmente, Larry? ¿Dónde está, tío? Es imposible encontrarle ¡Larrington! Es que no se le ve en ninguna parte ¡Eh! ¡Está en la ventana! Y ahora sí que respira ¡Larry, cabrón! Atrapado, Dios ¡Qué difícil! ¡Ey, déjalo! Mi tarea es encontrarte Me han dicho eso ¿Y ahora por qué está lleno de policías? ¿Será que los de la terraza Los de los balcones Son francotiradores? Están buscando a Larry Tío, ¿qué crimen contra la humanidad Ha cometido a Larry? Son todos como hombres del gobierno Todos con maletines Mira, Larry, encontrado Ahí está Deja de seguirme O si no, llamaré al FUS No sé qué es el FUS Pero se está empezando a poner oscura la historia Vale, hay muchos más hombres policiales Hombre, Larry está ahí Claramente Atrapado Eh, ayuda Ayuda Que alguien me ayude Un stalker Pero te sigue la policía, Larry Has hecho algo malo Eh, nueva música Que guay Vale, ahí está Te encontramos, Larry Atrapado Ahora hay muchos más hombres maletín Por favor Vale, Larry ha encontrado claramente El padre de tacones ya no sale No Ahí estás Vale Atrapado Has encontrado a Larry Siguiente Y se va corriendo ¿Qué has hecho, Larry? ¿Cuál es tu problema? Mira, padre de tacones De vuelta Sí Mi personaje favorito Gente, comentadme en los comentarios ¿Cuál es vuestro personaje favorito? De todos los que hay El padre de tacones El cachas con mascarilla Los Larrys falsos Hay muchos para elegir Vale ¿Dónde está el verdadero Larry? Larry Vea, que eres fácil de encontrar ahora Ahora es mucho más sencillo de verle ¡Ah, lo encontré! Está como si fuera un maniquí Mira Máscaras de Halloween Esta es la de Halloween La de Scream Una calabaza Y Larry ¡Qué tramposo! Siguiente Disimula muy bien, la verdad ¿Dónde te escondes esta vez, Larry? Te pillé Detrás del toilete Ahí estás Punk Atrapado Has encontrado a Larry Bien A ver ahora ¿Dónde se pone? Solo hay una opción, ¿no? Vale Eso es un cadáver Hay un esqueleto Ahí detrás Es una calavera Hay una línea policial De no cruzar Una mancha de sangre Otra mancha de sangre Otra más Y un cartel ¿Le has visto? Y Larry con cara de loco ¿Eh? Vuelve a la felicidad Qué raro Vale Vamos a pillarle A lo mejor no es ese del baño Ahí, ahí, ahí Es este Que está temblando como un loco Atrapado Clock Así que ha entrado a Larry Oh Está enloqueciendo Tú No tienes ni idea De lo que estás haciendo Estás Con ellos Oh, Dios Déjame solo ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? No me deja la next Se oye en pasos Se oye encaminando Estás con ellos ¿A qué se refiere con ellos? A lo mejor Larry no es el malo Gana este coche Y está Larry dentro del vehículo Vale, Larry Lo siento Hay que atraparte El juego tiene que avanzar Has encontrado a Larry Me está empezando a dar un poco de miedo La verdad Me está dando sensación Terrorífica Vale Ahora hay que mirar en los coches Ahora están en movimiento Esto lo dificulta aún más Tanto los conductores Como enfadados A ver Larry, Larry A ver Larry Es este Está ahí Está ahí Atrapado Has encontrado a Larry Ah, te pillé Vale, vale, vale Bien, bien, bien ¿Qué has hecho? Larry ¿Qué has hecho? ¿Qué has destrozado? Ha provocado un accidente Y se está escapando por el bosque Larry, tío ¿Pero cuál es tu crimen? ¿Por qué te persiguen? Atrapado Se está poniendo nervioso ¿Qué es lo que ha provocado? Necesito saber Ah Esto es como una ciudad abandonada, ¿no? Como una ciudad en llamas O sea, que se ha quemado O simplemente son edificios oscuros Bueno, te atrapé Le estamos siguiendo a su escondite Vale, next, next Ti, 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 ti Nuevo mapa Son todo personas sombra Larry, ¿dónde te escondes? Tiene que estar en algún edificio No veo color por ninguna parte ¿En la basura? A ver si podemos tocar los cubos de basura No, no se puede Se acaba de rebobinar la música No puedo cambiar Ahora sí puedo buscarlo en medio de la calle ¡Dios! Está ahí en medio Sigue corriendo hacia la derecha Larry Se escucha un coche ¡Uh! Le están persiguiendo Vale, el coche negro le persigue Cuatro hombres de negro Le persiguen Estoy empezando a pensar Que Larry no es culpable de nada Estoy empezando a pensar Que Larry es la víctima Creo que va por ahí No puedo interactuar con nada ¡Eh! ¿Qué es este? Es Larry de camuflaje Larry de incógnito ¡Uh! ¿Qué está pasando? ¡Wow! ¡Qué turbio! ¿Quién es ese señor? Vale ¡Dios! ¡Ah! ¡Lo tengo delante! ¡No puedo hacer nada! Larry completamente de incógnito Tiene un cigarro en la boca Apártate de mí ¡Oh, Dios! Me he dado cuenta Que tú has estado manteniendo Un ojo muy cercano En alguien Sí, pero porque me lo han ordenado A nosotros también nos encanta Encontrar a personas ¿Reconoces a esta rata? Es Larry Larry, el chico majo Una vez más El residente popular Local de Middlewood Está siendo honorado Por el alcalde Por sus actos de bondad Lee más sobre él En la página 2 Por sus actos de bondad Yo sé que él está cerca Puedo olerle ¿Pero por qué le buscan? Se está siendo honorado Por ser bueno Se supone Nos encantaría Tener una pequeña charla Con él Él es un tío Muy como resbaladizo Y sob no sé qué es S-O-B No sé qué significa Hemos comprobado Que es muy difícil Localizarle Y seguirle Pero tú Parece que lo estás haciendo Muy bien Yo no soy alguien A quien tú quieras molestar Quédate En este lado Si tú quieres saber Lo que es bueno para ti Tú nos guiarás Directamente hacia él Y se ríe de forma creepy ¿Pero por qué quieres capturar Al pobre Wally Al pobre Larry Larry no está aquí Vale Siguiente Me está dando pena Al pobre Larry Parece una persona simpática No me gusta Tener que estar contribuyendo A esto Hay algo ahí ¿Qué pone? Vale No son grafitis simplemente No me gusta contribuir A esto tío Me siento mal Por el pobre Larry Empezó dándome miedo Pero ahora me está empezando A dar muchísima pena Porque creo que él No ha hecho nada Vale Está todo muy oscuro Se está escondiendo En los suburbios ¡Eh! Vale Puedo mirar en la basura Vale Hay varios cubos Para revisar A ver si está En alguno de estos Tampoco Ese tampoco También está vacío ¡Eh! Larry No está aquí ¿Dónde te escondes Larry esta vez? Estamos en una zona Un poco más Alejada de la ciudad Una zona con carteles X En los suburbios De la ciudad Bien Bien A ver Si vamos clicando Todos los cubos de basura Hasta que Larry aparezca Puede que se esté escondiendo En alguno de esos edificios Quizás Yo necesito Ir al baño Otra vez Por el graffiti Vale Creo que Larry No está aquí Tampoco Me queda ese cubo De basura Larry No está aquí Siguiente Ahora está como En un vertedero De coches Larry está aquí Larry Abre la tapa Se asoma Lentamente Larry está ahí Larrycillo ¡Ay pobre Larry! ¡No! ¿Por qué está llorando? Tú Les has visto ¿Verdad? Escucha Ellos Ellos se llevaron A mi familia Ellos se los llevaron Yo No sé ¿Qué les han hecho? Y ahora Ellos vienen a por mí Pobre Larry Es que Sabía que nada malo Ellos son incansables Donde sea que vaya Ellos siempre me siguen Nunca se detienen No 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 hay escape Ayúdame Por favor Dios Por favor Que me dejen elegirle Voy a morir Y está enloqueciendo Completamente Oh No Están ahí Están aquí Dios Están enloqueciendo Por favor Se acercan Se acercan Están cada vez más cerca Del pobre Larry Dios Y está este tipejo extraño El principal El jefe Señala Donde Se está escondiendo Hazlo Ahora Podemos traicionar a Larry O podemos Llevarlos A un lugar Diferente Vamos a llevarlos Aquí Oh no 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 me va a dejar Venga ya Tío No 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 Deja en paz al pobre Larry No puedo Tengo que Tengo que declarar Donde está Si o si No hay otro lugar Has encontrado a Larry Pero está llorando Corre 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 Salvate Bueno Bien 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 Se ha metido dentro del club Ahí está Larrycito Otra vez Wow Como mola este lugar Wow Cientos Máscaras Dios Son todos masoquistas Máscaras Cosas en la boca Larra Vale Donde está Larry Este es un lugar para ti Con jaulas y todo Que épico Estarán en una jaula Vale no Aquí si es muy difícil de encontrar Es un buen sitio para camuflarse Larry Donde está Aquí es dificilísimo Ahí está Tan chiquitito Y enloquece Lo siento amigo El juego me obliga a hacer esto Yo no quiero Seguro que está en una jaula Dios El volumen Ahí Larry Perverso ¿Qué estás haciendo? Estoy atrás Joder Está guapísima la música Eh No puedo tocarlo Ahí He encontrado Has encontrado a Larry Qué guay la música Me gusta mucho Vale Larry está escapando ya Se ha ido por la parte de atrás del burdel Hay un montón de coches estrellados Otra vez Se va corriendo Has encontrado a Larry Se fue directamente del mapa Ahora está En las afueras Más afueras del mundo Escondido en un árbol Lo estamos volviendo loco Me está dando mucha pena Siguiente nivel A ver si consigo verlo Ahí Metiéndose en una casa antigua Y vuelve a oír Aquí está El extraño hombre Buen trabajo Ese tonto Se ha ido corriendo directamente al edificio que está delante Le tenemos atrapado en el tejado Esta es la noche chicos Tú podrás tener un perfecto y limpio disparo desde aquí No, le van a bajar con francotirador Toma esto Has encontrado Un rifle de sniper del Cadillac 50 Dios El buscando a Wally no era así No, no, no Esto está mal Esto está muy mal Dios ¿Pero qué dices? El edificio es enorme No Larry Está corriendo No, no quiero hacer esto No ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Que me digan al menos que ha hecho mal El pobre Larry Esto acabará pronto Acabará pronto No te preocupes ¡Ay! ¡Cómo esquiva! ¡Ay! ¡Lo di! Se acabó Se acabó la historia de Larry Larrington Un charco de sangre en el tejado ¿Y ahora qué? Larry está herido de muerte Está llorando en el borde ¡Tú! ¡Bastardo! Y saltó Me encanta que el menú sea todo como súper divertido ¡Dios! ¡No! ¡Por favor! ¡Pobre hombre! Bien hecho Niño Tú no sabes cuánto tiempo llevamos persiguiendo a este cabrón Prepara la pistola ¿Qué está ocurriendo? Te tenemos atrapado ahora No hay escape No puede ser Le hemos disparado con un sniper de calibre 50 Y ha caído desde un edificio ¡Sigue vivo! Te has estado escondiendo durante demasiado tiempo He dedicado la mitad de mi vida En intentar cazarte Llegó el momento Willy Mack ¿Willie Mack? Pero yo Solo soy Larry ¡Corta con esa mierda! ¡Termina con eso! Tú Maldito Bastardillo Bastardillo Cuando yo escuché Que el Fuzz te atrapó Y te puso detrás de las barras Fue el peor día de mi vida Porque yo Pensaba que este momento jamás llegaría El momento donde yo Pongo una bala A través de tu Enfermiza Cabeza Calavera O sea como que al fin Le dispara ¿Por qué tiembla tanto? ¡Uy! Y se ría como si fuera el Joker ¡Larry! ¡Oh! ¡Sí que era! ¡Entonces sí que era malo! ¡Dios! Pero ¿Qué está pasando? ¿Por qué ha jugado así con mi mente? ¿Qué dices? ¿Qué cojones? ¡Wow! ¿Pero qué tipo de criatura es Larry? Ha aniquilado a todo un escuadrón ¡Uy! Se va corriendo ¡Ha aniquilado un escuadrón entero, tío! Está aquí ¡Uy! Ha dejado una cara Ha dejado la máscara de sí mismo ¿Pero qué es Larry? Esto no es normal ¡Uy! ¡Dios! ¡Dios! Tú no podrías simplemente dejarme solo, ¿verdad? ¡Qué miedo, tío! ¡Larry! 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 ¡Soy yo tu amigo del instituto! Se ríe de forma enfermiza Yo tenía algo muy bueno funcionando Hasta que tú viniste Y lo arruinaste todo Parece ser que necesito un nuevo lugar donde esconderme Me pregunto Si tú gritarás tanto como él lo hizo Se vuelve a reír Vale, que es como Larry no es el cuerpo Es una entidad Y ahora ha tomado control de mí Ahora yo soy Estoy sufriendo lo mismo que sufrió Larry Por eso estaba la cara en el suelo Era solo un recipiente Y ahora Nos está controlando a nosotros ¡Uf! ¡Dios! Unas noticias aterradoras Vienen de la tranquila ciudad de Middlewood esta mañana Donde El cuerpo desmembrado de un hombre fue descubierto En el parque de Middlewood La policía coordonó el parque Y descubrió bolsas de basura Que habían sido enterradas debajo Las bolsas de basura contenían Varios cuerpos desmembrados Los intentos para identificar los cuerpos Fueron difíciles Ya que las autoridades decían Que la cara del hombre había sido removida Vale, solo encontraron un cuerpo Y es el mío La policía está pidiendo A cualquier persona que tenga algo de información Que la diga O cualquier persona que pueda haber visto O escuchado algo En el parque de Middlewood Entre las 8 de la mañana Y las 9 de la mañana La naturaleza extremadamente gráfica De este crimen Tiene un parecido Muy malrollero Como que muy incómodo A los asesinatos de Willie Mack Los cuales aterrorizaban la ciudad Durante muchos años Willie Mack Conoció por los asesinatos Y mutilaciones de 17 personas Entre 1996 y 1999 Algunos de los asesinatos más gráficos Que se han visto cometidos En la ciudad de Middlewood En el año 2001 Él fue apresado Y fue sentenciado A una vida entera en prisión Sin embargo El año pasado Mr. Mack Se presumió que estaba muerto Cuando en un transporte de prisioneros El vehículo Se estrelló Y ardió en llamas O sea que lo trasladaron a otra prisión Y el vehículo se estrelló Y se libró La policía de Middlewood Se estará encargando de esto pronto Pero por ahora Iremos con Tom Para que nos cuente sobre el tiempo Tómatelo con calma Tom Yo odio este trabajo Tom Oh si Jerry Va a ser un día hermoso amigos Sol por todas partes Un juego hecho por Jermfood Pero Que bueno Que historia más guapa ¿No? O sea la verdad es que Larga consiguió manipularme Yo durante un momento Me fié de él Pensaba que iba a ser bueno Pero no no Todo el tiempo era malo O sea que yo Casi casi que soy cómplice Realmente Ha estado muy bien este juego La verdad Me gusta Me gusta como lo han tratado Y que todo el rato Lo tenemos que estar persiguiendo nosotros Pues ha sido muy interesante el juego La verdad Me alegro de haberlo jugado Porque ha sido un juego Con una historia muy diferente Muy novedosa Respecto a todo este tipo de juegos Y la verdad es que Estáticamente me recuerda A un juego Yo no lo he jugado Pero lo he visto por Ichio Es un juego como de La noche de los De los clientes O algo así Como un juego de supermercados Que salen personajes así Super deformes también No sé si será el mismo desarrollador Pero me ha recordado a eso A mi me han dado ganas De jugar ahora buscando a Wally Así que seguro que en internet Hay una página donde se pueda jugar Como si fueran los libros Dejaré también el link Por si queréis verlo Y apoyar al desarrollador Y nos vemos en el siguiente vídeo Os dejaré aquí en pantalla Dos más que estoy Segurísimo que os van a gustar Así que podéis ir a chequear Cualquiera de estos dos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!